¡Hola a todos y todas! Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez un vídeo de una labor terminada. Hace mucho que no me pasaba por aquí, por este lado de la cámara. Últimamente os lo hago siempre encima de la mesa y os enseño todo, pero bueno, hoy me apetecía pasarme un poquito por aquí. Y saludaros. La semana pasada no subí vídeo porque con la Semana Santa, los festivos y todo, anduve liada y con el trabajo y demás porque yo no tuve que trabajar y no me pude marchar. Pero bueno, aquí estoy otra vez y es que he estado dándole a la aguja para tener una labor terminada para poder enseñaros. No os he dicho en el título de cuál se trata, no sé si podréis adivinarlo o no, pero bueno, que no voy a haceros esperar. Nunca lo hago, así que os la voy a enseñar. La tengo por aquí. No la he soltado del bastidor porque así se ve mucho mejor porque queda la tela más estiradita y todo. Y bueno, que os la voy a enseñar y os voy contando cosas. Bueno, se trata de esta labor de aquí. La chica con el sombrero y la margarita. Como os decía, no la he soltado del bastidor, se ve hasta la cinta de carrocero y todo. Sé que no queda nada bonita, pero es que así queda muy bien estirada y a la hora de enseñarosla se ve mucho mejor que si la suelto. Por mucho que la lave y la planche, no la puedo estirar tanto para enseñarosla bien y así la veis bien. Se trata de la labor que yo le he llamado a la chica del sombrero, la chica de la margarita, aunque su título original es With the Winds of Change. Aires de cambio, vientos de cambio. Porque yo la veo como un poquito de cara a cuando ya va empezando la primavera, hay florecitas y la chica está ya con la ropa más primaveral, con el hombro al aire y todo. Y como la época en la que estamos ahora, aires de cambio, que parecía que había llegado la primavera y nos han dicho, no, no, que todavía queda invierno para rato, porque hoy mismo parece auténtico invierno. Bueno, lo que os decía, que me voy por las ramas, que la he terminado ya, es una labor pequeñita, pero costosa y dificultosa. O sea, tiene su complicación y sus detallitos, como me gustan a mí, lo que me hace sufrir, pero luego me gusta mucho el resultado y como os digo, siempre vale la pena. Me gusta este tipo de labores, me decanto por estos tonos y las que tienen mucho detalle de punto lineal, pero es que luego me encanta cómo quedan. Os la voy a enseñar ahora más en detalle, más de cerca, pero bueno, os voy contando que ya os dije que la había hecho en esta tela, que al principio, cuando os enseñé el vídeo de labor, que iba a empezar la labor, que os lo pondré por aquí arriba, os enseñé la tela y como no había nada abordado y el contraste que hacía con la luz, no se apreciaba bien el color de la tela, que es el violeta antiguo. La última vez que miré, que fue hace no mucho, en Casa Zenida, que fue donde yo la compré, no estaba disponible este color. Supongo que en otras páginas web la habrá. Es una tela, es de Sveigard. El color era violeta antiguo, bueno, antique violet o algo así. Y supongo que la voy a dar más tiendas. Lo que pasa que Casa Zenida, el día que yo lo miré porque me preguntó una chica por mensaje directo, no la había disponible. No sé si es que ya no la tienen o en ese momento no les quedaba. Es una Lugana Murano 32 y ya os digo, el color este me encanta. Lo compré. De esto que digo, bueno, lo compro y ya veré qué labor me encaja porque me gusta tener las telas y ya cuando me surge una labor, me acuerdo, esta iría genial en la tela que tengo de este color. Y me apeteció. Tuve dudas porque la camisa de la chica, el color es de la gama de color de la tela del fondo y me dio miedo que no sé qué, o sea, que pasara como desapercibida. Pero luego el resto de la chica me parecía que iba a quedar muy bien los colores. Así que me lancé y como la camisa va muy delimitada con el punto lineal, aunque es de los mismos tonos, creo que queda muy bien. En una tela de color de alcohol la verdad que no me apetecía hacerla y me apetecía meter un color diferente. Y como el sombrero es de estos tonos rosas, pues me lancé. Me gusta mucho cómo ha quedado. La quiero enmarcar en un marquito pequeño, algo así bonito, así cuqui que me combine. La dejaré ahí guardada. Tengo un par de marquitos, tengo que mirar lo que tengo y si no, pues en alguna de estas que vaya de compras, si veo algún marco que me suena, que me encaje bien para ella, lo enmarcaré y os lo enseñaré. Me gusta muchísimo el sombrero y cómo quedan todos los detalles, cómo se ve el efecto realista de la chica con las sombras y la espalda y los pliegues y todo. Y bueno, este trasero estupendo, que puedo decir ya que he bordado un culo. No sé si YouTube me censurará la palabra, pero nunca lo había hecho y por fin he bordado uno. Bueno, me gustan mucho los detalles que tiene de todas las margaritas por aquí y las que tiene entre la trenza del pelo y la de la mano. Pero las de la trenza del pelo, la verdad que hasta que no me puse a bordarlo, no me había fijado. Ha sido complicadito hacer la zona de la mano, la de la trenza que tiene mucho punto lineal y la de esta zona de aquí. Y bueno, os lo voy a enseñar ahora de cerca, más al detalle, poniendo la cámara encima para que lo veáis bien. Y bueno, yo creo que os estaré poniendo ahora las imágenes para que veáis lo bonito que queda y para que lo aprecieis más al detalle. Porque yo ahora sí, de cerca a la cámara, no sé si se enfoca o no y de esta manera lo estaréis viendo muchísimo mejor. Deciros que en esta tela me encanta cómo quedan las cruces, siempre os digo lo mismo pero es que quedan súper bonitas y muy colocaditas todas y muy bien. Como podéis ver, el tema del punto lineal es un poco locura, lleva bastante tanto de una edad como de dos y varios tonos diferentes para darle este detalle y ese realismo. Como veis ya, yo os he dicho que la parte de la mano ha sido complicada, al igual que la trenza y los detallitos de los pegues de la ropa. Pero a ver, complicada, pero que con paciencia y poco a poco se hace muy bien. Lo he bordado usando el Cose Stitch Saga, que me encanta usarlo para este tipo de diseños que tiene mucho punto lineal, porque puedes ir tachándolo y se hace más llevadero. La margarita me gusta mucho cómo ha quedado, el detalle de la mano cogiéndola y si podéis observar, no le he hecho el punto lineal que va en el fondo, que va como un sombreado en el dibujo original. Os voy a colocar aquí la foto para que veáis la diferencia y apreciéis a lo que hoy me refiero. No me acababa de convencer porque creo que ese sombreado quedaría, bueno, sombreado o como una luz. Hubiera quedado bonito si fuera otro tipo de tela, pero en esta me parece que como que no le iba a favorecer al diseño. Entonces, aunque no suelo cambiar los diseños y suelo bordar todo lo que aparece en ellos, normalmente, yo creo que en todos lo he hecho así, en este caso no lo he querido añadir y me gusta como queda así tal cual la chica, porque creo que no le aporta mucho ese sombreado de fondo, no sé, como que no me convencía y yo creo que lo voy a dejar así. Me podéis dejar en comentarios a ver qué os parece a vosotros la idea de dejarlo así. Y bueno, y esto es lo que os puedo contar. Como veis todos los detallitos, la sombra que tiene hasta en el sombrero, el punto lineal blanco, queda muy muy bonito. Y bueno, ¿qué más contaros? El tema de los hilos son un total de 30 colores y uno de ellos combinado. Pensaba que iba a tener más combinado, pero solo es uno de ellos. Y en cruces la medida del diseño son 67 por 90. Luego ya sabéis que depende en qué tipo de tela lo hagáis, pues puede quedar más pequeñito o un poquito más grande. Ya veis que no es muy grande, que lo puedo tapar perfectamente con la mano, pero me gusta mucho el diseño. La autora o la diseñadora es una marca que se llama Paradise Stitch, os lo dejaré como siempre aquí escrito. Y deciros que yo lo compré antes de que surgiera todo el conflicto entre Ucrania y Rusia y se trata de una tienda ucraniana que vendía en Epsi. Allí compré varios de los diseños, fue todo esto en enero y febrero y esta labor la empecé en febrero, que es cuando os presenté el vídeo en el que os iba a contar que iba a empezar tres labores nuevas, fue en febrero y lo he terminado el 14 de abril. Bueno, pues en febrero todavía no había pasado nada y luego vino el conflicto. Y por mucho que os deje el enlace de Epsi, bueno, os lo voy a dejar, pero es de la tienda de Epsi que ahora está cerrada, ahora mismo no vende. No sé si es algo temporal y después seguirán vendiendo cuando acabe todo o qué va a pasar. Así que os aconsejo que les sigáis en las redes a la cuenta de Paradise Stitch, sobre todo en Instagram, y ahí van poniendo noticias o si tenéis alguna duda les podéis escribir un mensaje y os podrán decir si ahora están vendiendo por algún otro medio. Me suena haber visto tanto de ellos como de otras cuentas de ese país que están vendiendo a través de otra página web que permite pagos con tarjeta, porque es como que ha habido un bloqueo. Entonces, seguirles por allí y a ver qué van poniendo y cómo lo van actualizando, porque hay que entender que la situación que tienen ahora es muy complicada y en plena guerra no les vas a estar diciendo, oye, mándame este gráfico, porque igual están otras cosas más importantes. Pero bueno, que les podéis seguir por las redes y ahí irán diciendo. Yo supongo que es algo temporal o que igual pueden vender de tú a tú. Es que no lo sé. Como lo compré antes, no os puedo decir más. Os pondré el enlace a la tienda de Etsy para que lo tengáis ahí fichado, pero yo os digo que esa tienda está cerrada. Así que no os va a servir de mucho, solo os puedo decir eso, que les sigáis en las redes o ahí les podéis preguntar, etc. Así que esto os quería contar, que es otra labor terminada. Por fin estoy siguiendo el objetivo que me había marcado, que era avanzar en las labores que tenía, porque tenía bastantes. Esta he terminado ahora, bueno, la semana pasada no. El último vídeo os enseñé la otra terminada, que esa era más grandecita y quiero terminar alguna más para poder empezar, pero no juntarme con tantas empezadas. Así que bueno, esta por fin terminada, que tenía muchas ganas. Y bueno, no os cuento mucho más, que me gusta mucho cómo ha quedado. Dejadme la opinión de a ver qué os parece el no haberle metido el sombreado este que os he dicho que no le he metido. Y bueno, si la enmarco, os lo enseñaré. Así que nada más, me despido en el vídeo de hoy. Espero veros pronto, nos vemos en las redes y os veo en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!